se encontraba san vicente de ferrer haciendo una oración de liberación a un poseído por varios demonios en ese instante le pregunta al poseído que dentro de los seres inmundos que se encontraban quién le podía contestar cuál era el tormento que más entristecía a las personas en el infierno y uno de ellos dijo que lo que más les entristecía fue que perdieron su tiempo no lo aprovecharon para hacer la voluntad de dios es una anécdota muy curiosa porque resulta que estos demonios entraron al cuerpo de esta persona por envidia y por rencor en ese mismo tenor podríamos decir que este proceso quien había hecho brujería a una persona porque le tenía envidia de las cosas buenas que tenía sin embargo en vez de esta persona aprovechar su tiempo para trabajar y llegar así a nivel de esta otra persona lo que decidió fue hacerle un maleficio asimismo guardar el rencor es una pérdida de tiempo y eso mismo eran lo que estos demonios profesaban en el instante en que san vicente comenzó a interrogarlos este este tema me pareció bastante interesante de las personas que envidian a los demás y los odian en vez de aprovechar su tiempo y trabajar no para lo económico sino para el reino del señor porque las envidias espirituales también existen en los ministerios que tenemos cada quien con su vocación con su apostolado hay otros que quisieran tener lo mismo entonces no le desean el mal directamente pero yo me he dado cuenta que hay personas que no saben que se comportan miran y hablan con malicia y eso es lo que nosotros debemos evitar haciendo una buen acto de construcción que nuestra conciencia podamos hacer discernimiento de que no sólo estamos perdiendo el tiempo sino que estamos cosechando en nuestras vidas raíces de una contaminación espiritual que nos puede llevar hacia el infierno entonces es de demonio le está diciendo esto a san vicente de ferrer para que notemos que así mismo como nosotros estamos perdiendo el tiempo en cosas vanas de la misma forma dice san juan de la cruz que nosotros le robamos el tiempo a dios ocupándonos en cosas no simplemente malas a veces vanas porque yo sé que hay muchas personas que me dirían es que yo no veo nada malo es que yo no hago nada malo es que yo no voy a sitios malos pero observa si eso que estás haciendo te estaba llevando al reino del señor si eso que estás haciendo realmente le agrada a dios y es para su gloria y su honra porque la pérdida de tiempo no tiene que ver específicamente con hacer el mal es que nosotros estamos invirtiendo tanto tiempo en entretenimiento especialmente en este tiempo de pandemia donde la gente lamentablemente se ha vuelto muy perezosa y empiezan por ejemplo a ver una serie y en un solo día se ven hasta todos los capítulos de 16 capítulos y no toman un rosario no toman una biblia no quieren ir a la iglesia porque están pendientes a la televisión y se olvida de su propia alma si el diablo ha hecho algo muy fuerte para que la gente se olvide de dios es tener todo el tiempo ocupado es que la gente piense solo en invertir su tiempo en su cuerpo en conseguir dinero en complacer a los demás y en trivialidades todo el tiempo le merece a dios pero no quiere decir que nos vamos a pasar todo el tiempo en la iglesia porque también cabe el tema de las personas especialmente mujeres que descuidan su familia para irse a la iglesia al todo el tiempo a la iglesia y eso también está mal lo ideal es que en mi vida en el transcurso del día no importa lo que yo haga mis pensamientos sean elevados al señor y no sea para hacer daño que yo no invierta mi tiempo en observar a alguien con malicia en mirar a alguien con lujuria en pensar mal de la otra persona porque hay un mal que yo misma noté que tenía tiempo atrás y yo le pedí al señor que empezara a trabajar eso en mí y era pensar mal de los demás hay mucha gente ingenua que las que le hacen daño y se vuelve mala y pierden su tiempo a sí mismo cosechando raíces de amargura en su alma y al final desperdician su vida porque no notan que eso viene también de las raíces de satanás que el señor lo ate entonces para yo empezar hoy a recuperar el tiempo que yo perdí delante de la presencia del señor debo perdido los dones del espíritu santo pero hay algunos de estos dones que las personas no lo ven tan necesarios porque nosotros nos inclinamos en la concupiscencia de la carne a lo que nuestro cuerpo quiere no a lo que nuestra alma necesita yo les invito en el día de hoy que nosotros le pidamos al señor la luz del espíritu santo de cómo yo estoy invirtiendo mi tiempo si eso le afecta a mi alma si el camino que yo he recorrido no le agrada delante de la presencia del señor pero peor aún no he empezado a reparar en mis pecados para evitar el purgatorio que el señor los bendigo lo guarde le muestre su rostro y los salvo